Las cosas que están sucediendo y que siguen pasando en nuestra República Dominicana son espectaculares. Y en nuestras instituciones catrenses más. Ahora que se está hablando del caso Coral, de que se está hablando de corrupción administrativa, corrupción en todos los sentidos, señores. Aquí le traigo una noticia que tiene ya varios días corriendo los medios de comunicación, pero veo como que no se le da la importancia, la verdadera importancia que este caso amerita. Y le digo lo siguiente, Lucas, yo voy a ir hablando de mi tema y yo quiero que usted le envíe ahí en el grupo, le envíe ahí la primera foto, donde hay un titular, donde hay un titular. De mayo de 2015. De mayo, correcto. De las elecciones. Eso fue en las elecciones. En plenas elecciones. Correcto. En plenas elecciones, cuando se hablaba, señores, de que había salido un avión de Puerto Plata con 345 kilos de cocaína y que se dirigía a Bélgica. Y inmediatamente se trajo un revuelo con todo esto, porque estábamos en medio de las elecciones, estábamos en medio de la pandemia. El candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y su compañía helidosa, estaba realizando algunos viajes fuera del país y un político muy osado, incluso muy admirado por mí. Yo admiro mucho algunas cosas del doctor Guido Gómez Mazara, pero aquí se le fue la mano, aquí se le fue todo a Guido Gómez Mazara, cuando Guido Gómez Mazara dijo en varios comunicados de prensa y en medios de comunicación, de que ese avión, ese avión que había salido con 345 kilos de cocaína de República Dominicana, pertenecía a la compañía helidosa, la compañía de Gonzalo Castillo, y que decían las autoridades vergas, decían las autoridades vergas, de que en ocho maletas se habían incautado la 345 kilos, 345 kilos de cocaína. Cuando se comienzan las investigaciones, señores, ahí hay una, Lucas, ahí hay una foto, ahí hay una foto de una persona que es el general contra el almirante Cabrera Ulloa. En ese momento, él era el encargado de los puertos, puertos y aeropuertos de la República Dominicana, en el gobierno de Danilo Medina. Cabrera Ulloa, el comandante Cabrera Ulloa, que no era contraalmirante, sino vicealmirante, ostentaba el cargo de coronel, coronel, de coronel, cuando se desempeñaba encargado de los puertos y aeropuertos de la República Dominicana, del CESAP. Él era el director del CESAP en ese momento, cuando salió los 345 kilos de cocaína del aeropuerto de Puerto Plata, y las autoridades vergas lo detectaron en Bélgica. Posteriormente, posteriormente, al ascenso de Luisa Binader, de Luisa Binader a la primera jefatura del Palacio Presidencial, Luisa Binader designa al comandante ya contraalmirante Cabrera Ulloa, Ramón Cabrera Ulloa, lo designa en la dirección de control de droga, en nuestra dirección de control de droga de la República Dominicana. Lo ascendieron, llevaron al comandante y lo ascendieron a ser el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué decirle todo esto, señores? Diría mi abuela que la iglesia está en manos de Lutero, porque el contraalmirante Cabrera Ulloa no puede decirle a este país cómo 345 kilos de cocaína salieron el mismo día de las elecciones del aeropuerto de Puerto Plata, donde él era el jefe encargado y su equipo de la seguridad de los puertos y aeropuertos de la República Dominicana. Pero el nuevo bonio no puede estar en todos lados. No, 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 acúseme. Él es el director. Su equipo ejecutivo es el responsable de lo que pase ahí. Usted aquí, usted es responsable de lo que pase aquí. Usted es responsable de lo que pase aquí. Pero nada, como esta República Dominicana lo ascendimos y lo llevamos a la Dirección de Control de Drogas, pero eso no queda ahí, eso no queda ahí. Posteriormente, él ama su equipo en la Dirección de Control de Drogas y pone nada más y nada menos que encargado de la Dirección de Seguridad a lo que en materia de droga y contrabando se refiere en la frontera azul, en este caso en Carrizal de Elías Piña, la frontera de Haití con República Dominicana, pone a un mayor llamado Lenzi Ramón Cabrera, Mercedes Cabrera, alias el familiar o el primo o sobrino. Ese, ese que ustedes ven ahí, ese jovenzuelo que ustedes ven ahí, ese que está muy descansando ahí, fue agarrado nada más y nada menos, detenido con 63 paquetes de marihuana, que traía ese turpén solito en una jipeta color blanca, desde Carrizal lo trasladaba, no se sabe a dónde porque no se le dio seguimiento, porque él fue detenido, déjeme la foto de los dos, de los dos, de tanto del contraadmirante y del mayor, mayor, escúchame un momentito, mayor de la policía, José, déjeme un momentito, déjeme desarrollar mi tema, para yo no tener que emburrujarme con usted aquí, porque usted no tiene conocimiento del tema, usted no sabe lo que es, y usted lo está defendiendo, coño, pues uno tiene que decir las cosas como son, ese hombre ha agarrado como 4.999.000 millones de cocaína, coño, la gente tiene que decirle, aquí hay que decirle a la gente lo que está pasando, todo de nuevo como usted cree, como le están vendiendo a la gente, vaya a Puerto Rico, ha le dicho a las autoridades de Puerto Rico, agarran señores, al mayor, inmediatamente hace un comunicado de prensa, diciendo que la dirección de control de droga, nada, no fue la dirección de control de droga que lo detuvo a él, fue, fue el servicio de inteligencia, el G2 de la Fuerza Armada que lo detuvo a él, le mandó un acto, correcto, le mandaron un acto, párese ahí, y él no se detuvo en el cochequeo de Juanito, entre San Juan y Azua, y siguió, y más para adelante le llamaron, la gente del Cefrón, una guagua color blanco, placa tal, 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 no se detuvo, inmediatamente, más adelante, le echan el guante, ah, pero él iba solito porque era el jefe, usted sabe en cuál situación se encontraba ese mayor cuando lo detuvieron, cuando dieron el parte a las autoridades, a los jefes, decían, no puede ser que sea el mayor, Lenchi, Ramón, Mercedes, Cabrera, que esté ahí porque él está de licencia médica, de licencia médica, él andaba traficando, quién sabe cuántas cosas más pasó este jefe, donde hay tantos militares serios aquí, señores, donde hay tantos militares que pueden estar ahí con más rango que él, con más mérito que él, investiguen en la Policía Nacional, porque él es la Policía Nacional, adscrito a ese departamento, investiguen el pontuario que tiene él, la falta que tiene ese mayor, pero nadie se atreve a ponerle la mano, porque él es el familiar, el sobrino, el primo, el afamiliado, el aparentado de sangre, con el general Cabrera Ulloa, sí, el contralmirante Cabrera Ulloa, el mismo que yo le dije que estaba en el Cesar, cuando salieron 345 kilos, ese que está ahí de cocaína, para que las autoridades belgas detuvieron en Bélgica, ese mismo, entonces yo no sé cómo es que nuestro presidente Luis Abinader va a salirse de esta trampa en la cual lo tienen un grupo de colaboradores suyo, sí, presidente, un grupo de colaboradores suyo, lo van a hacer saltar del cargo, usted se va a quedar, óigame, como Perico en la estaca, al transcurrir sus cuatro años, presidente, es que por donde quiera que le tiran a usted, le tiran, es al hígado que le tiran inmediatamente, señor presidente, mire lo que está pasando en la dirección de control de droga, mire lo que está pasando en la Armada Dominicana, mire lo que está pasando en el sentido, óigame, general de los militares, policía, nadie quiere creer en la Policía Nacional, Lucas, nadie quiere creer en los guardias, donde hay tanta gente buena, póngamele video del gran trabajo que está haciendo el jefe de la DNCD a Montero, porque nada más no agarraron al sobrino de expreso, agarraron otro más también que venía con la, eso que me parece que es una ruta esa vaina, póngalo que usted quiera, y le montan al sobrino ahora también, póngalo, póngale video, ese hombre está trabajando, que yo le voy a poner ahora, yo le voy a poner ahora a usted, lo que dicen las autoridades puertorriqueñas y la droga que se ha agarrado en Puerto Rico, después que está el general Cabrera Ulloa, yo le voy, yo le voy a decir cuánta droga, mire, lo primero es, le estoy enviando a usted, la están agarrando, la están agarrando, no están trabajando, no, 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 en Puerto Rico, lo que quiere decir que han salido de aquí, Lucas, le estoy enviando, le avisaron, de aquí le avisaron, le estoy enviando, están trabajando, mire, le estoy enviando, mire, emiten orden de arreto, contra el presidente de la sala capitular de la romana, ¿qué pasó?, ¿usted sabe quién forzaron ese orden de arreto?, ¿eh?, ¿usted cree que fue de la dirección nacional contra la droga que salió?, no, de la embajada norteamericana, ¿cómo?, porque se estaba llenando de droga, Puerto Rico se está llenando, y esa droga llega a todos los Estados Unidos, ¿cómo que hay que arrastrar la capitular de dónde?, ¿de la romana?, ¿cómo va a ser?, mire, detienen a tres dominicanos con trescientos setenta kilos de cocaína en el norte de Puerto Rico, ¿y él andaba para allá?, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ¿y él andaba para allá?, no, porque es de aquí que sale, ¿vale, papá?, esa droga, de esos dominicanos, es de aquí que salen, es de aquí que nosotros tenemos que tener, nosotros lo que tenemos que tener, el candado para que ellos nos salgan, pero, pero, Montero, es que eso no, son de aquí, Montero, eso no lo salgan así a la brigandina, Montero, oiga lo que le estoy diciendo, si eso es así a la brigandina, pónganmele el video para que vea cómo está trabajando la del CD, no me diga eso, Montero, dámelo, dé el volumen aquí. Voy a participar en el registro, se lo va a platicar a usted, ¿cuál es su nombre? Montserrat Manano Montreira. ¿De dónde es usted? Villamilla. Villamilla, ¿santel Domingo? Nosotros sospechamos que en su vehículo usted lleva sustancias controladas, vamos a proceder a un registro o usted no sea voluntariamente decidido. ¿Y yo no sé dónde? Voluntariamente decidido, ¿desde dónde la tienen? ¿Dónde está? ¿Dónde lo no? Bien, vamos a proceder al registro, ¿quién va a registrar? Luego, dale, Jake. ¿Cómo abre? ¿Cómo abre? A este le dio persecución, ya dio el volumen. ¿De dónde va a registrar? Por aquí adentro De aquel lado, la goma Y vamos a Acerca Por acá también Por acá adelante se abre Y se registra por acá Venga Vayan bajando esas boas y muevan el asiento El asiento mira a ver si lo puede Venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú sabes cuándo eso se agarró? Inmediatamente sacaron al salteador delincuente, ese traficante que tenían aquí, que estaba ahí en esa frontera como jefe. Inmediatamente lo sacaron a comenzar a aparecer los paquets. Solo que el jefe de la DNCD está trabajando. Está trabajando el jefe de la DNCD. ¿De qué maldito jefe tú me estás hablando a mí? Oye, Montero, pero qué fundillo. Cuando él estaba ahí, cuando él estaba ahí, no sucedía eso, mire. Y por qué no fueron, mira, míralo ahí, por qué no fueron a agarrar ese camión. Lo agarraron preso también. Está trabajando el jefe de la DNCD. Pero ahí no está la DNCD. Oye, Montero, pero ahí está la contingencia que le pusieron. Montero, pero qué fundillo tiene magistrado. Yo no me di cuenta de fundir la magistrada. Yo me di cuenta de la funda de droga que estaban sacando ahí. Del daño que se están cometiendo en los barrios, en los campos, en la ciudad, en República Dominicana. Del daño que se comete cuando se lleva esa droga. Miren, esa droga fue capturada, salió de República Dominicana. ¿El jefe de la DNCD está haciendo su trabajo? En Puerto Rico, míralo ahí, ponga la otra. ¿Por qué es que a usted le gusta decirme el ambón a mí? Porque yo soy amigo de la guardia y de la policía. Sí, a usted, por eso es por el ambón que le pasa. Miren, esa yola salió de República Dominicana y fue capturada en Puerto Rico. Señores, es dañando que están las jovenciones. Quebraron un empresario, quebraron un empresario, un empresario que iba a traer. ¿Cómo va a ser, Montero? Eso es la quiebra de un pobre empresario internacional. Señores, vamos a ir más. Pero, órganme, yo debiera darte con esa vaina que está ahí, yo debiera darte. ¿Cómo es que tú me estás hablando a mí? Josué, ¿cómo es que tú estás relajando? ¿Cómo tú quieres venir a relajar, señores? Eso es vida. Usted sabe la juventud que se ha dañado aquí en el mundo por esa maldita vaina, por la droga. ¿Usted ha pedido que le prohíban el disco que dice Rulay? ¿Usted sabe? Yo no oigo esa maldita vaina. Perico, Patiño y vaina. Yo no oigo esa maldita vaina.